¿Qué importa saber quién soy? ¿Qué importa saber quién soy? Ni de dónde vengo ni por dónde voy Solo quiero que me des tu amor Que me da la vida, que me da calor Tú me desprecias por ser vagabundo Y mi destino es vivir así Si vagabundo es el propio mundo Que va girando en un cielo azul ¿Qué importa saber quién soy? Ni de dónde vengo ni por dónde voy Solo quiero que me des tu amor Que me da la vida, que me da calor Tú me desprecias por ser vagabundo Y mi destino es vivir así Si vagabundo es el propio mundo Que va girando en un cielo azul ¿Qué importa saber quién soy? Ni de dónde vengo ni por dónde voy Solo quiero que me des tu amor Que me da la vida, que me da calor ¿Qué importa saber quién soy? Ni de dónde vengo ni por dónde voy Ni de dónde vengo ni por dónde voy Ni de dónde vengo ni por dónde voy